Para el Perú y el Mundo El Grupo América El Próximo Tonto Que de ti se enamore Yo se que muy pronto Estará como yo Subirás el fondo De las desilusiones Pues no hay otro modo De escapar de tu amor Tú le dirás que lo quieres Que él es el amor de tu vida Lo engañarás, le dirás Que como él nunca más Has amado a otro Si él te creerá Porque tú eres experta Diciendo mentira Yo no soy adivino Pero esa es la suerte El Próximo Tonto Que se enamore de ti Que se enamore de ti Que se enamore de ti El Próximo Tonto Que de ti se enamore de ti Yo se que muy pronto Estará como yo Estará como yo Estará como yo Si él te creerá Si él te creerá Que se enamore de ti 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 El Grupo América